Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completan la cuadrilla Pero su mamá, ya ven de mamás Le caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, irte de estelar, comerte toda Fumaremos los dos marivando En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Han Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, man Desafáñate, nunca lo empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, monta tu Que es lo que es mi bebé, neve, se debe Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Y el Young es el Green Mix Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte que hace esta noche Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos No sé Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy bien en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, la moto full de gasolíga Pitas dos climas llegan Con la WT me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Sangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sonre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas En el de ayer Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Yeah, yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue llamando Lo he intentado Quiero aprovechar Lo he intentado tomar You already know baby Maluma baby, baby Once again Y me lo he hecho Fíjate I love you baby El baby y el baby Maluma baby Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta. Lento y contento, cala, caliente. Lento y contento, cala, caliente. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente. Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía. Un poco de bombar y unos tragos de sangría. Pa' que te suelte. Ponga poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, dale un show de coquito. Y como dice por sí, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte. Ponga poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Llevamos to' a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Baby, tú estás duro y me gustas. Lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Espera, ya, 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 y dale lento, meterle violento. Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo. Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, meterle cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Tú eres un cabullo. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Baby, tú estás duro y me gustas. Desde la Isla del Encanto, Farro, Lanzay, Pedro Capó, Georgie Noriega, Y-O-Y-O-Y, R-E-8-0-8, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the Paradise.